Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cáncer, escucha sabiamente tu voz en el día de hoy, tu voz interior, no te sientas inferior a otro. Recuerda que hay momentos donde debemos perder para ganar, es momento del mucho éxito. De muchísimo éxito que va a empezar a ver los frutos de tu negocio, de lo que quieres hacer y lo que quieres vender. Espérate, espérate que ahí viene una llamada telefónica que has estado ahí pendiente, empiezas a mejorar más que todo en la salud, porque tuviste muchos problemas de decadimiento, ha habido mucha envidia a tu alrededor y con personas que visitan hasta tu propia casa, ¿no? Veo situaciones ahí en la puerta de la casa, oscura, negativa. Límpiala con bastante agua en la mañana, controla tu ansiedad, porque llega un momento que no la puedes controlar y te pones nerviosa, te pones nervioso. Así que bendiciones en el día de hoy y sigue adelante, limpia la casa para que vea que toda esa mala vibra se va a ir. La televisión más abierta que nunca.